Ahem, hola, soy Ten. Todo empieza en una escuela con la clase de prácticas de matrimonio. Sí, van a elegir de una manera aleatoria a un chico y a una chica para que vivan juntos como en un matrimonio. Por eso nuestro prota, Shiro, está bastante nervioso. Acá también nos presentan a su mejor amigo, Camo. A nuestro prota les encanta a las chicas 2D, o sea, de videojuegos. Estaban sentados en la escalera ahí re de chill jugando y aparece esta chica, Akari. Les dice que se corran de una re mala manera y Camo está re embobado con ella. Pero a nuestro prota le cae mal, porque trata re mal a la gente y se viste de forma vulgar. Akari estaba bajando y aparece este tipo, Minami, es el fachero de la clase. Y Akari gusta de él, así que a él sí lo trata bien. Entran al salón y nos presentan a ella, Shiori, que es la amiga de la infancia de nuestro prota. Y su primer amor, es con la única chica que no le da vergüenza hablar. Además, es re buena gente, Shiori. Tipo, se la ve re buenita, amable, básicamente una capa. Acá ella le dice que está re nerviosa porque no sabe con quién le puede tocar en la práctica de matrimonios. Porque ella es re tímida, así que prefiere que le toque con alguien conocido. Básicamente, le dijo que quiere que le toque con nuestro prota, indirectamente, pero bastante directo. Ahora la profesora nos va a explicar las prácticas de matrimonio. Cuando su pareja sea elegida, van a vivir en residencias de prácticas. La casa está totalmente amueblada y tiene un sensor en el salón que supervisa su vida y sus acciones. Pero como todavía son menores, van a dormir separados. Y para entrar a la habitación, accederán con la huella dactilar. O sea, ultra mega hiper fachero. A nuestro prota le encantaría que le toque con Shiori, pero no se quiere ilusionar. Así que deja de pensar en eso y se pone a jugar. Bueno, vamos a jugar. Pasan los emparejamientos y a nuestro prota le toca con Akari. Ella se empieza a quejar porque le tocó con nuestro prota y él le dice esto. Y Akari adivina que nuestro prota quería estar con Shiori. Le dice que no tiene ninguna posibilidad con ella. Y ahora seguro está con el otro, que no sé qué. Nuestro prota le dice que deje de decir eso. Y Akari le dice aguafiestas. Instantáneamente pasa esto. Porque sí, hay un tablero de puntaje. Y si no se llevan bien, pierden puntos. Y obviamente, si se llevan bien, ganan puntos. Acá Akari nos dice que se tienen que llevar bien sí o sí. Para llegar al rango A y cambiar de parejas. Porque sí, Akari nos muestra el libro de prácticas de matrimonio. Y nos dice que al final de cada mes, a los 10 con más puntos de rango A, se les otorga la opción de cambiar de parejas. Pero tienen que estar los dos de acuerdo. Además, nos dicen que al final de cada mes, los primeros, se reinicia el puntaje y vuelven a empezar con cero puntos. Acá nuestro prota dice, Uh, pará. Para llegar al top 10, yo y Akari nos tendríamos que llevar re bien. Se pone todo rojo, todo vergonzoso. Y dice, bueno, no estaría tan mal. Y acá Akari le dice esto. Bué, boludo, se la recontarremil tiró renaque. ¿Qué hija de puta? Encima, se la acerca, lo agarra del brazo. Nuestro prota se recontarremil, muere de la vergüenza. Y ella le dice esto. Bué, boludo, ¿qué onda? Está resacadita esta loca. Y por hacer eso, le sumaron puntos. Así que, God. Ella le dice que hay que seguir así, porque funcionó. Acá nuestro prota le dice, Pará, dejame respirar. Es la primera vez que experimentó algo así. Van a buscar algo para tomar, ella le pone cara linda, y le pide que le compre algo también. Porque ahora, es su esposa. Pero apenas se va nuestro prota, Akari se pone re triste, porque no quiere que ninguna otra le quita su tsunami. O sea, el tipo rubio de Andes. Y dice que también es su primera vez en una situación como esta. Así que, también estaba avergonzada. Cambiando al lado de nuestro prota, estaba comprando y ve que a Shiori le tocó con Minami. O sea, la chica que a él le gusta, con el chico que le gusta a Akari. Y lo peor de todo, es que los escucha decir a los dos, decir que se alegran que les haya tocado el otro. Y si los ve, llevarse re bien. Nuestro prota sale corriendo re triste. Llega con Akari, le cuenta lo que pasó, y sigue re depresivo. Así que Akari, le dice. Akari le dice que finjan ser un matrimonio. O sea, que se lleven re bien. Así llegan al rangua, y final feliz para los dos. Además, que les va a servir de práctica. Lo agarra de la cara, y le dice que la falta de ánimo, no lo va a llevar a ningún lado. Nuestro prota, le dice que es difícil para él, porque no tiene tanta experiencia como ella. Akari le dice. ¿Qué tiene que ver? Cuando haces algo, tenés que ir con todo. O vas a ser un virgen de por vida. Acá tiene razón. Así que, no le digo nada. Además, lo está motivando. Así que, God. Le toca el timbre, y es su amigo que lo vino a buscar. Así que Akari, le dice que antes de irse, que le dé un besito. Nuestro prota se remuele de la vergüenza, y ella le dice. Ah, ¿viste? Parece que al virgen no le da. Claro, ¿viste? Como sos virgen, nunca vas a tener novia. Claro, claro. No entiendo. Ahí nuestro prota, la agarra del hombro, le levanta la cara, y pasa esto. Le recontarré mil, cerró el culo, boludo. Ella quería que le dé un besito en el cachete, me parece. Pero bueno, nuestro prota le comió la boca. Nuestro prota se va a re de chill ahí, con su amigo, a viciar, y ella, quedó así. Bueno, jodete. Aparte, le gustó, así que, que no se haga la loca. Aparte, le sumaron dos puntos, así que, ahora están en cero de vuelta. No tengo ninguna queja al respecto, de lo que acaba de pasar, así que, extremadamente, y exuberantemente, God. Al otro día, Akari lo desperta a nuestro prota, para que lo ayude a preparar todo. Y nuestro prota, se quedó pensando, en que los labios de Akari, eran re suaves. Pero enseguida dice, no, olvida eso, a vos, te gusta Shiori, no te hagas el boludo. Pasó una semana, nuestro prota ve que Shiori y Minami, se siguen llevando re bien, se pone un poco triste, y después se larga a llover. God, me encanta la lluvia boludo. Hasta verla en los anime, me gusta. Akari le dice a nuestro prota, que va a llegar tarde, porque se va al karaoke, con Minami. Nuestro prota, va a ver una profesora, que lo llamó para hablarle, de las prácticas de matrimonio. Ella le dice, que las prácticas, no son ningún juego, que se pongan las pilas, porque su puntaje está en cero, hace una semana, y está en el puesto, número 72, el rango E. O sea, que están lejísimos de llegar al rango A, para cambiar de parejas. Y además, si no mejorar el puntaje, no se van a poder graduar. Akari está ahí, recontenta en el karaoke, con Minami, mientras nuestro prota, está esperando que pare de llover. Pero, aparece Shiori. Se sienta al lado de él, porque ella tampoco trajo paraguas. Lo abraza porque pensó, que había un bicho, nuestro prota la llama, por su apellido, y ella, le dice esto. Papa, la papa. Se puso interesante la cosa. Cuando la estaba por llamar por su nombre, aparece Minami, llamándola por su nombre. La concha de Alora, boludo. Este tipo, la vino a buscar. Pero el pilotudo de nuestro prota, le dice, hasta mañana, Sakura Saka. O sea, el apellido. Amigo, no podés ser tan pilotudo, la puta madre. Mirá la cara de tristeza, que puso, pobrecita. ¿No ves que le gustás? Pero bueno, no pasa nada. Si fuese todo tan rápido, nos quedaríamos sin anime, así que, sigamos. Akari comparte sus paraguas con nuestro prota, y se van para casita. Gente, no tiene nada que ver lo que voy a decir, pero, ¿no se ve como demasiado lindo el anime? O sea, tiene alta animación. God. Akari le vuelve a subir los ánimos a nuestro prota, porque estaba re deprimido. Y al llegar a casa, Akari le prepara una re comida, a nuestro prota. Ella le hace un corazoncito en la comida, le dice que lo preparó con todo su amor, y que lo disfrute. Nuestro prota también quiere tomar la iniciativa, así que le da la comida en la boca. Y los dos se quedan mirando como re enamorados. Incluso, casi se besan. Pero justo, lo llama a su amigo, así que se va a atenderlo, y los dos, se preguntan esto. Y así empieza, Fufu y Hou, con el bito mi mam. Resumido. ¿Qué onda gente? ¿Todo bien? Estamos en el segundo día, de la semana de resúmenes diarios. Así que nada, espero que les haya gustado el video anterior, espero que les guste este video, porque la verdad, es alto anime, y espero que les haya gustado, toda la semanita, porque la verdad, tienen animes muy buenos. Este resumen es larguito, pero está muy bueno, y vale mucho la pena, o sea, créanme, es muy buen anime. Así que, véanlo hasta el final, porque les prometo, que no se van a arrepentir. Por cierto, ignoren el fondo, que está medio desordenado, es que bueno, estoy en modo full trabajo, y no tengo tiempo para acomodar todo. Así que, sépanme disculpar. Ahora sí, sigamos. Gente, es muy lindo este anime, o sea, no sé por qué, pero me ponen re contento estos tipos de animes, o sea, literalmente, me encantan. A mitad de la noche, a Kari le toca la puerta a nuestro prota, para que vean películas de terror juntos, para sumar puntos. También compró pillamas a juego, que juntos forman un corazón, así que le dice a nuestro prota, que se dé la vuelta, porque se va a cambiar. Se da vuelta y dice, bueno, ya que está, yo también me voy a cambiar. Así que se empiezan a ver los dos, y pasa esto. Cae un rayo, y se corta la luz. Ahí a Kari se le tira arriba a nuestra prota, porque está re asustada. Quedan en una posición, recontar remil vergonzosa, digamos, y nos muestran que sumaron puntos. Ahora, tienen 15 puntos. Nuestro prota nota que a Kari está re asustada, así que prende la linterna, y se la ve a ella, llorando, porque la pobre, estaba re asustada. Como se cortó la luz, las huellas dactilares para entrar a las habitaciones, no andan. Así que se sientan los dos, pegados en el sillón, a Kari le pide que le cuente algo, nuestro prota le cuenta una historia de terror, ella se muere del miedo, así que lo rebardea. Pero después, lo agarra de la mano, y le dice esto. A nuestro prota casi le agarra un ataque al corazón, porque le pareció re adorable lo que hizo, a Kari pone una vela, y se está por quedar dormido. Y nuestro prota, le dice esto. Kauai. Gente, perdón si pongo tantos clips, pero es que, todo es muy lindo, o sea, literal, es todo muy lindo, y les quiero mostrar todo, pero bueno, sé que a ustedes no les jode, pero el problema es el copyright, así que, nada. A nuestro prota le agarra un re cringe, por lo que acaba de hacer, a Kari su verme, él le agarra de la mano, y se quedan los dos, dormidos re tiernamente. Al otro día, van a ver la tabla de apuntaciones, y subieron al puesto 13, están en la clase B, pero tres puestos más, y llegan a la clase A. Y pueden cambiar de pareja. Pero ahora, mi duda es, cuando llegue ese momento, ¿querrán cambiar de parejas? Mmm, no sé, ya lo veremos. Pero a Kari, ven la tabla, que Shiori y Minami, están en el puesto 71, o sea, que se llevan para el orto. Acá nuestro prota, se podrá pensar, que aunque a Kari y él, sean la pareja perfecta, y lleguen al rango A, si Shiori y Minami no llegan, no van a poder cambiar de parejas. Nuestro prota se enferma, y a Kari salió con sus amigas. Así que le dijo a Shiori, que cuide de nuestro prota. Le pone un parche en la frente, nuestro prota piensa que es re linda, le cocina, y nuestro prota, le pregunta cómo se lleva con Minami. Ella le dice, que es muy tímida, y se distancia mucho de él, porque le cuesta muchísimo relacionarse con chicos. Y, le dice esto, Bueno, acá confirmamos al 100% que Shiori gusta de nuestro prota. Nuestro prota la llama por su nombre, y la anima a que se esfuerce, que todo va a salir bien. Y por si no quedó claro, que le gusta, a la noche, mientras nuestro prota estaba dormido, ella le dice que se puso re feliz, porque la llamó por su nombre. Y, lo besa. Nah, era jodita. No lo besó, pero estuvo a nada de hacerlo. Dijo que será mejor que no lo haga, porque no son matrimonio. Así que, no debería. Y acá nos muestran que en el pasado, los dos se iban a confesar, porque los dos se re gustaban. Pero por confusiones, no pudieron. Shiori se va, Akari llega, y se entra a bañar. Ahí nuestro prota le da las gracias, por pedirle a Shiori que lo cuide. Porque fue un sueño para él. Así que, se va a esforzar al máximo, como su esposo, para que Akari, esté con Minami. Y obviamente, para que él, esté con Shiori. Akari le dice, Ah, bueno, bien por vos. Y, dice esto. Bueno, se pudrió todo. Esto nos da a entender, que Akari, ya no gusta más de Minami. Y se enamoró, de nuestro prota. Porque hoy, cuando fue a comer con sus amigas, le chupó un huevo a Minami. Ella estaba pensando, en nuestro prota. Que quilombón, boludo. Y ahora, con cuál, se va a quedar. Al otro día, Akari le pregunta a nuestro prota, que qué le gustan a los chicos, que las chicas hagan. Él le dice, que el almuerzo. Así que Akari, le prepara un montón de comida, para practicar, para Minami. Entre muchísimas comillas. Está todo, riquísimo. Y al final, le prepara un vento re lindo, a nuestro prota. Para que le diga, cómo está. Está todo, re rico, pero nuestro prota, prefiere las cosas dulces. Ella le dice, que no es para él. Así que, le chupa huevo. No lo va a hacer dulce, porque no cree que a Minami, le gusta así. Al otro día, Akari le ha de comer a nuestro prota, suben un punto, ahora tienen 23. Akari le prepara un vento, a Minami. Se recontra arregló, se puso re linda. Nuestro prota, se queda pensando, que con él, siempre se pone, lo primero que ve. Pero cuando se está por ir, Akari re tiernamente, le dice que la despida, como la última vez. O sea, con un beso en la boca. Porque la llenó de confianza, cuando lo hizo. Pero cuando se iban a besar, pasa esto. La que tocaba el timbre, es Shiori. Vino a traerle tarta de manzana, a los dos, porque hizo de más. Y Shiori nos dice, que esto, se lo pidió a Minami. Porque le encanta lo dulce. Ahí Akari, se pone re triste. Porque ella no le quiso hacer algo dulce, pensando, que no le iba a gustar. Y encima, nuestro prota se lo dijo. Pero bueno, pasan que cosas. Como estaba re triste, nuestro prota la trata de animar, diciéndole, que tiene muchísimas virtudes. Ella le pregunta cuáles, y nuestro prota, le dice, sos re alegre, todos los chicos hablan de vos, o sea, sos hermosa, tenés re lindo cuerpo, sos re linda, básicamente, sos re atractiva. Y cualquier chico, querría, digo, o sea, lo que quiero decir, es que sos una chica, que llama mucha atención, para los hombres. Y ella, le dice esto. Apa la papa. ¿Qué pasó acá? Al parecer, le importa mucho la opinión de nuestro prota. Nuestro prota le dice, que nunca se lo planteó. Ella le dice mentiroso, se le pone arriba de él, y le dice, le pone cara bonita, se le hace la linda, y nuestro prota todo nervioso, le dice que pare. Pero ella, le dice esto. Pero nuestro prota, le dice que no, porque no se siente cómodo. Así que la agarra de los brazos, se levanta, y le dice que no puede hacerlo. Porque estas cosas, se hacen con la persona, con la que estás enamorada. Además, ella tiene a Minami, y a Kari le dice, sí, y vos tenés a Shiori. Bueno, entonces, dejemos de hacer un matrimonio. Pasaron los días, se dejaron de tratar con un matrimonio, y sus puntos, bajaron a 5. Recordemos, que tenían 23, y estaban en el puesto 13, de los mejores matrimonios. O sea, que están muy mal. El tiempo siguió pasando, y sus puntos también. Apareció la tabla de puntuaciones, y Shiori y Minami, subieron al puesto 8. Son de las mejores parejas. Pero nuestros protas, pasaron del puesto 13, al puesto 75. Boludo, literalmente, son de los peores. No sé por qué se enojó tanto a Kari. Encima, nuestro prota, está dudando, si tomó la decisión correcta. Porque enseguida se arrepintió, porque o sea, quería estar con ella. Pero a la vez, piensa que hizo lo correcto. Shiori lo motiva a nuestro prota, que abren las cosas, con el tema de Akari. Así que al llegar a casa, primero nos muestran, que los puntos, están en cero. Y después, nuestro prota le toca la puerta, de la habitación de Akari, para hablar. Le abre, pasa a su habitación, nuestro prota le pide perdón, ella le dice que no pasa nada, porque tampoco es que hizo algo malo. Pero acá nuestro prota, le dice, no, no, ya sabés. Además, tenías razón, sí tuve varias f*** con vos. Ella se muere y la vergüenza, pero nuestro prota, le dice que la detuvo, porque no quería que sea así. Quería tratarla, con más cariño. Además, no quería aprovecharse de la situación, o hacerlo porque sí, y que esté todo tenso entre ellos. Quiere que vuelva a ser todo, como antes. Así que nuestro prota, le pregunta, si le da otra oportunidad. Y le dice esto. ¡Qué lindo boludo! ¡La puta madre! Se le caga de risa, pero después, le dice esto. Bueno, quería interpretar lo que básicamente estaba sintiendo, pero como no me sale, porque básicamente quiero gritar, y no puedo gritar, porque si no vienen los vecinos, y me recagan a trompada, y me matan, básicamente. Voy a ver si encuentro un meme que lo describa. Ahí busca Juan C. un meme que grita así. Así con todo. Bueno. ¡Qué lindo boludo! ¡La puta madre! Encima, después, se va al balcón, y dice esto. ¡No, no, 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 boludo! Ya sé que estoy fallando mucho este anime. Sí, ya sé. Pero bueno, ¿qué quieren que haga, boludo? Está re fachero. Me pone muy feliz estos tipos de anime. No sé si se nota. Pero bueno, volviendo al tema. Que Akari se enamoró de nuestro prota. ¡Qué lindo boludo! La verdad, hermoso. Así que te tenés que suscribir. ¿Qué onda, gente? ¿Todo bien? Los interrumpo un segundito para decirle que se suscriban. Porque nada, esta semana de resúmenes diarios me estoy esforzando un montón. Y nada, les estoy trayendo lo mejor de lo mejor. Así que, nada, les aviso que si les está gustando el contenido, se pueden suscribir. Y obviamente si quieren comentarme algo bonito, que siempre saben que le leo todos los comentarios y le doy corazones a todos los comentarios que me parecen muy bonitos. Así que, nada, sigamos. Estaban en la clase de educación física, termina, y Akari se encuentra con Minami. Este la salva de una caja, y Akari le pregunta si va a seguir para siempre con Shiori como su práctica de matrimonio. Él le dice que sí, puede ser, según lo que decía ella. Ahí, se larga a llorar. Minami le agarra la cara, y parece que la besa. Por otro lado, nuestro prota se encontró con Shiori, y le pregunta lo mismo. Si siempre va a estar con Minami en las prácticas de matrimonio. Ella le dice que sí, no sabe, puede ser, porque les va bien. Pero, que si sube al rango A, le gustaría cambiar de parejas con nuestro prota. Pero, se hace la boluda y dice que no lo dijo. Ahí nuestro prota le dice a Shiori, voy a subir al rango A, así cambiamos de parejas. Y justo, los interrumpe Kamo, su mejor amigo. Aparecen Minami y Akari, y Minami y Shiori se van a rellenar las planillas para seguir con las prácticas de matrimonio. Akari se va a la chucha, y más tarde, como le dice a nuestro prota, lo que vio. Se besaron. Porque sí, él justo estaba por ahí, y bueno, los vio. Nuestro prota, obviamente, se pone re celoso, pero no lo quiere admitir. Llega a casa, y le dice a Akari, que felicidades, porque besó a Minami, que se alegra mucho por ella. Aunque por dentro, se esté recontarré mil, muriendo de los celos. Pero Akari nos dice, que no se besaron, que se confundió, porque le estaba revisando el ojo. Porque ella dijo que se le metió algo, para disimular cuando lloró. Ahí Akari, se larga a llorar, porque a pesar de que se esfuerza un montón, Minami, ni la mira. Así que nuestro prota, todos sonrojado, la abraza. Akari se va a bañar, y al terminar, se pone una remera de nuestro prota. Él se remuele de la vergüenza, porque está usando su ropa. Akari se le sienta al lado, se le repega. Nuestro prota le dice, que tenga más cuidado con lo que hace, o se pone, porque no sabe, ni a dónde mirar. Y ella, le dice, ¿Por qué? ¿Se te acelera el corazón? Él dice que no, porque ya está acostumbrado a verla siempre así. Pero ella, dice, y hace esto. Akari le dice, ¿En serio creíste que me besé con Minami? Para que sepas, no soy una chica fácil. Vos pensás que besé a muchísimos chicos, y que tengo muchísima experiencia, pero, le dice esto. Ahí nuestro prota literalmente, se quedó duro, pero, se alegró un montón. Está re feliz. Así que, God. Al otro día, Akari le acomoda la corbata, lo ahorca porque siempre mira, sus cosas, se le pone en el pecho, y le dice, que vaya con cuidado. De a poco, fueron sumando puntos, otra vez. Ahora, tienen 14. A nuestro prota, le toca limpiar hoy el salón. Al llegar, se encuentra con Shiori, que su amiga, la dejó que vaya a limpiar, así se encuentra con nuestro prota, y puede progresar algo con él, porque acordémonos, que le regusta. Llevaron libros a la biblioteca, limpiaron el bizarrón, charlaron, y Shiori, casi le da un beso, a nuestro prota. Pero le dio vergüenza, y tiró como excusa, que tenía tiza en el pelo. Más tarde, en el balcón, Akari le lleva leche caliente, a nuestro prota, porque estaba deprimido, y le dice, que la llame por su nombre. Porque por si no lo sabían, llamar a alguien por su nombre, en Japón, significa que son muy cercanos, y se tienen mucha confianza. Nuestro prota, la llama por el nombre, los dos se ponen re vergonzosos, y ella le pide, que lo diga otra vez, porque le regustó. Estaban discutiendo, porque solo ella, lo llama por su nombre, y dice esto. Ahí ella, se pone recontarrémil roja, y le dice, que no es lo que cree. Desaparece, y se va a dormir. Pero al entrar a su habitación, dice esto. Pobrecita, está sufriendo gente. Pero acá, todos sabemos, que se va a quedar con nuestro prota. Así que, nada, God. Más tarde, en la clase, nos dicen que las notas de las materias, se van a sumar, entre las parejas. Así que los puede beneficiar, o perjudicar. Nuestro prota, le prohíbe salir a Akari, con unos chicos, y chicas, de otra escuela. Porque quiere que se quede con él, estudiando. Así que van a casa, estudian, ella se re frustra, se le tira encima, de nuestro prota, y le dice, que por qué no hacer algo más divertido, que estudiar. Pero, nuestro prota, es su macho alfa, pecho peludo, que se respeta, así que, le dijo que no. Terminan de estudiar, y resultó que Akari, entendía las cosas re rápido. Así que, God. Akari lo quiere hacer poner nervioso, a nuestro prota, así que se le tira encima. Se sigue resistiendo, hace 8 millones de cosas, que claramente, no puedo mostrar, y después, se pone nervioso. El corazón, le da terreno rápido. Entonces, gana Akari. Pero, nuestro prota, no quiere parar. Así que, le acaricia la cara, y estaban. Pero, nuestro prota, le empieza a sangrar la nariz. Akari se arrecada de risa, y nos confiesa que está celosa, porque nuestro prota, hace todo esto, para llegar al rango A, y cambiar de pareja. Pero, nuestro prota, le dice, que no es solo por él, sino, que es por ella. Porque piensa, que no quiere estar con él. Pero en realidad, es todo lo contrario. O sea, regusta de él. De hecho, ya no quiere cambiar de pareja. Porque si no, no se saludaría más, y no vivirían más juntos. Se volverían otra vez, desconocidos. Pasan los días, y quedaron en el puesto número 8, de las mejores parejas. Así que, regod. Ella lo abraza, nuestro prota la llama por su nombre, un montón de veces, y ella, se pone re feliz, y revergonzosa. Ella lo agarra en la mano, se la apoya, y le dice, que le encanta que la llame por su nombre. Además, esto de las prácticas de matrimonio, va a terminar pronto. Así que quiere disfrutar, lo que les queda de matrimonio. Porque después, serán de nuevo, solo compañeros de clases. También nos muestran su puntaje. Tienen 49. Va, con lo que hicieron recién, 53. Re bien. Después, nuestro prota va a visitar a Shiori, en la enfermería, porque se desmayó. Cerrar un poco, y Shiori le dice, que le encantaría, que él sea su esposo. En las prácticas de matrimonio, obvio. Nuestro prota le pregunta, si se besaron con Minami, y ella le dice que no. Porque su relación, no va por ese camino. Y también, le dice esto. ¡Vamos! Al fin se animó a dar un paso, boludo. Sinceramente, no sabría decirles, qué team soy. La verdad, me caen muy bien las dos. Así que, que gane, la que tenga que ganar. Ya veremos. Así que se acercan, a los dos le late el corazón, re rápido, y nuestro prota, la está por besar. Pero, ella le dice, que mejor no. Porque no son un matrimonio. Así que, no lo ve correcto. La concha, de la lora, boludo. Justo cuando nuestro prota, agarra valor, va a la pelotuda, y dice eso. La verdad, se merece, que entre todos, la caguemos a piña. Pero justo, una amiga de Akari, entra. Así que, sin querer, nuestro prota se pone arriba de ella, y la re besa. Los dos se ponen, re contra remil nerviosos, y re contra remil rojos. Así que, nuestro prota se va. Mientras tanto, la pobre de Akari, le está mandando mensajes, a nuestro prota, pidiéndole permiso, para salir con sus amigas. Sinceramente, me da un poco de bronca, que la haya besado. Porque, o sea, Akari es re buena gente, y se está portando re bien, con nuestro prota. Pero a la vez, nuestro prota siempre gustó de Shiori. Y Shiori siempre gustó de nuestro prota. Así que, no sé. Que pase, lo que tenga que pasar. La amiga de Akari, fue a ver a Akari, y le cuenta que vio los pies, de dos adolescentes, en las camas de la enfermería. Así que, ella pensó, y justo, nuestro prota le mandó un mensaje a Akari, diciéndole que Shiori se desmayó, y fue a la enfermería a verla. Uh, se re contra pudrió todo, me parece. Akari se pone re triste, pero mal. Pero, al llegar a casa, se lo encuentra nuestro prota dormido. Se quedó esperándola a ella, porque preparó todo para ver pelis. Ahí Akari, se desvende, se le acuesta en el pecho, le dice que si realmente vio en la enfermería, y le dice esto. Gente, me da demasiada ternurita Akari, o sea, no sé, pobrecita, está re enamorada. Encima también le dice, que ahora, su esposa es ella. Así que, que no tenga prisa. Y se le queda dormida en el pecho. Boludo, qué lindo anime, posta. Al nuestro prota despertar, se encuentra con Akari, dormida en su brazo, al lado de él. Akari se despierta, y le dice a nuestro prota, que, ahí nuestro prota, se entra a revolver loco, y dice, pará, ya no soy virgen. Ahí Akari le pregunta, anoche fue tu p****, ¿me lo jurás? Nuestro prota, le dice que sí, o sea, que sí lo hicieron, sí. Ahí se da cuenta, que en realidad, nuestro prota, no lo hizo con Shiori, así que, se queda re tranquila. Y le dice que en realidad, ellos dos, no le hicieron, que fue mentira. Ahí Akari, le dice, bien podría sentirte un poco decepcionado, ¿no? Y, pasa esto. Ojo que se alegró, cuando dijo que no estaba decepcionado. Ahí Akari le empieza a tirar de las orejas a nuestro prota, y él le dice, que dijo eso, porque alguien como ella, jamás se c****a con alguien como él. Pero, ella dice esto. Oh. My. God. Se la retiró, boludo. Ay Dios, qué lindo, qué emoción, la puta madre. Pasan los días, nuestro prota le pone Yukata a Akari, porque se va a ver los fuegos artificiales, con Minami. Dato, pero importante. Nuestro prota le dice, que se ponga el lazo, en forma de moño, porque es el que más le gusta. Pero Akari, dice que no, porque a Minami, no le gustaría así. Así que, le hace otro. Al llegar al lugar, Minami no pudo ir, porque tenía mucho trabajo. Así que, God. Mejor, así se distancian más, y se queda con nuestro prota. Además, Akari dijo, que se sintió aliviada, cuando le dijeron que Minami, no podía ir. Pero se pregunta, ¿por qué siento esto? Porque, ya te dejó de gustar Minami. Ahora, estás recontarrevil, enamorada de nuestro prota. Así que, anda, y cómale la boca. Mientras Akari estaba caminando, pensando en eso, aparece Minami, con Shiori. Es decir, que le mintió que estaba trabajando. Básicamente, un hijo de puta. Pero, nos viene re bien. Ahí Akari llama a nuestro prota, y se pone a llorar, por lo que pasó. Así que nuestro prota, le pregunta dónde está. Se prepara para ir, va corriendo, y al abrir la puerta, se da cuenta, que está ahí afuera llorando. Le pide perdón, porque él se forzó un montón, con el Shukata, y porque tuvo que volver. Ahí nuestro prota, le dice esto. Okaeri, Akari. Ya está. Los dos apoyaron mutuamente, hacen una repareja, así que, dale. Confiésense. Está en el balcón, viendo los fuegos artificiales, y Akari le dice, ¿Qué pasa? ¿Estás celoso? Porque no eligió, la forma del lazo, que él quería. Y nuestro prota dice, no sé. Ahí, se le ilumina la cara a Akari, y, le dice esto. Se recontarremil, pudrió todo. Pero, en el buen sentido. A ver, les traduzco. Lo que quiso decir, básicamente, antes nuestro prota, eligió el listón, del Shukata que más le gustaba. Pero Akari, le dijo que ese no, porque no le gustaría a Minami. Como intentando elegir uno, para él. Pero ahora, le dijo, que lo haga a su gusto. O sea, básicamente, le está diciendo, soy tuya, haceme a tu gusto. O sea, ultra, mega, hiper, archi, god boludo. Se abrazan mientras miran los fuegos artificiales, y nuestro prota nos confiesa, que se sintió realiviado cuando volvió Akari a casa, y vio que no le funcionaron las cosas. Los dos, sintieron lo mismo. Así que, dale. Revisan las tablas de posiciones, y quedaron en el puesto 13, y Shiori y Minami en el 6. Así que, les toca vivir juntos un mes más. Qué mal, ¿no? Akari entra al baño, mientras estaba bañando nuestro prota, porque le tenía miedo a una araña. Así que, le pide esto. Así que, le hace compañía, se queda afuera, mientras ella va a hacer pichín, se queda al lado de ella, mientras hace las uñas, le ha de comer helado en la boca, y ella le dice, que qué hubiera pasado, si se conocían de otra forma. Nuestro prota, le dice que muy probablemente, ni se hubiesen hablado, porque no tienen nada en común. Pero, ella le dice, que le encantaría haberlo conocido. Hablan sobre que una de las parejas, de las prácticas de matrimonio, están saliendo, y ella, le dice esto. ¿Uchira mo' tukiaate miru? Pero después, le dice que era jodita. Pero si creés, no era jodita. Boludo, está constantemente tirándole indirectas, que le recontarré mil gusta, así algo prota, por favor, besala, decirle que te gusta, no sé, algo. Al otro día, a la noche, nuestro prota se encuentra con Chiori, y le ayuda a llevar su bolsa de compras. En el camino, Chiori le dice gracias, por lo que pasó en la enfermería. O sea, por enseñarla a besar. Además, le dice, que le gustó mucho. Así que, se van a volver a besar, pero un gato de mierda, les corta toda la acción. Camon lo inscribió a nuestro prota, junto a él, en un trabajo de medio tiempo. Y casualmente, Chiori también va a ir. Así que, god. Al llegar a casa de Akari, le muestra el traje de baño que se compró, para ir a la playa. Nuestro prota se pone todo rojo, porque literalmente, se le ve todo, se le queda mirando refijamente. Acá Akari nos dice que se va a trabajar, en un lugar cerca de la playa, con alojamiento. Así que, se va a quedar unos días ahí. Nuestro prota le dice que él también, y ella le pregunta, si la va a echar de menos. Nuestro prota le dice que son solo, tres días. Así que él insiste, e insiste, y ella, le dice esto. Ahí él la abraza, ellas acurrucan él, para recargarse de energía, y suman puntos. Acá nuestro prota le dice, que si va a ir así. Ella le dice, sí, ¿por qué? ¿No te gusta? Él le dice, obviamente que me gusta, o sea, soy hombre, ya sabés. Ahí ella le dice, que se va a poner el otro, y que este, se lo va a guardar, para cuando vaya con nuestro prota, a la playa. Para cuando estén solos. Me encanta, porque Akari, cada dos palabras que dice, cinco, son indirectas, diciéndole que está re enamorada de él. Pero bueno, nuestro prota no se da cuenta. Ah, y se dan cuenta que los dos, van a trabajar en el mismo lugar. Así que, van a estar todos juntos. God, van a pasar, muchas cosas, supongo. Llegan en un crucero, recontarremil fachero, nos muestra dónde se van a quedar viviendo, estos días, obviamente, los chicos por un lado, y las chicas del otro. Todos se ponen los uniformes, y tienen que elegir, entre dos trabajos. La cocina, o atender a los clientes. Nuestro prota y Shiori, eligen la cocina, así que, van a estar juntos. Nuestro prota le ayuda a alcanzarle algo que no llegaba, Shiori le ayuda a nuestro prota, a hacer una malteada, le da indicaciones, muy malinterpretables, y los dos, se manchan en crema. Sí, obvio. Nuestro prota la limpia a Shiori, y ella, le dice esto. Y nuestro prota, le iba a besar. Pero, justo aparecen las amigas de Akari, así que otra vez, le cortan toda la acción. Una mala leche tienen, después, todos se van a la playa. Nuestro prota y Shiori, se agarran la mano, por debajo de la arena, y Akari, se están muriendo de los celos. A nuestro prota y Akari, les toca ir de compras. Nuestro prota va a retirar el pedido, y al volver, ve como un montón de tipos, la están molestando a Akari. Y, pasa esto. Akari le dice, que estuvo re fachero, que es un capo, y ella, se pone re vergonzosa. Más tarde, Akari le pone protector solar, a nuestro prota, le hace cosquillas, lo abraza, y le dice esto. Pero justo, los interrumpe la amiga de Akari. Bueno, acá, me voy a decantar, definitivamente, por Akari. Soy Team Akari. Es que posta, que me da mucha ternura. Le dice un montón de cosas re lindas, así que, vamos Akari. Pero le manda tres mensajes, diciéndole que se van a ver en diez minutos, en el mini super. Apa, la papa. Llegan al lugar, se saca la ropa, y tiene el bikini, que guardó para él. ¡Qué bonito, boludo! Y le dijo, que tiene muchas ganas de estar con él, en la playa, aunque fuese por trabajo. Pero le dice, que a él solo le preocupa, de lo que piensan los demás. Que ella le habla, y él le responde, super frío, y parece la única emocionada. Básicamente, le hizo una escena de celos. Pobrecita, boludo, o sea, son muy lindas las escenas de este anime. La verdad, nunca vi un anime, que tenga una chica, con este tipo de personalidad. O sea, que diga estas cosas. Es God, posta, me encanta, Anachi. Acá nuestro prota, le dice que no es que le moleste, que los demás lo vean juntos. Es lo contrario. Lo hace para que ella, no quede mal, por estar con él. Ahí ella lo agarra, lo atrae hacia ella, y le dice, que la mire más. Como cuando están solos en la casa. También le dice, que no le gusta no ser un matrimonio, afuera de la residencia. Básicamente, le está diciendo que se casen, que f***en, que sean novios, porque ella, literalmente, lo ama a nuestro prota. También le dice, que cuando lo ve a hablar con otras chicas, siente, como si ya no fuera su esposo. Pero justo, justo aparece Shiori, con su amiga. Así que los dos, se meten ahí adentro. Obviamente, están reapretados. Y están en una posición, complicada, digamos. Después de estar los dos, re vergonzosos, y pelearse un poquito, Akari le dice que se corra, porque le está clavando la rodilla. Pero, no pasa nada, porque a nuestro prota, le dio un golpe de calor, y se desmayó. Después, Akari y nuestro prota, se ponen a discutir un poco, por lo que pasó, y ella, le dice esto. Después, le dice que llevan cuatro meses, de práctica. Pero ella, no sabe casi nada de él. Quiere ver, y conocer todas sus facetas. Básicamente, está recontarré mil, enamorada. Al otro día, mientras nuestro prota y Shiori, lavaban los platos, ella le dice, que le encanta su personalidad. Ahí aparece, el mejor amigo de nuestro prota. Y le dice que se va a hacer, la prueba de valentía. Y las parejas, van a ser al azar. Pero, como él es el hermano, del que organiza todo, puede manipularlo, para que le toque con Shiori. Pero el pelotudo de nuestro prota, le dice que emparezca también, a Akari y Minami. Nah, si se merece, que todos los recaemos bien a piñas, boludo. Empieza la prueba de valor, Akari y Minami entran, Akari se reasusta, y Minami la agarra de la mano. Gente, agárreme, porque lo mato. Es de nuestro prota, no sé qué hace este pelotuito. Entre nuestro prota y Shiori, no pasó nada, porque Shiori, estaba reasustada. Todos volvieron, menos Akari, y Minami. Ahí nuestro prota, haciendo unos recelos. Pero, acá Minami, llama a uno de sus amigos, para avisarle que Akari, se le perdió el celular, y buscándolo, se separaron. Encima, se largó a llover. Shiori le pide devolver, porque se van a mojar todo, pero nuestro prota, le dice que no, porque va a buscar a Akari. Bien la puta madre, al fin, hace algo bien boludo. Vamos progresando. Akari estaba sentadita, en el medio del bosque, toda triste, y mojándose. Y, aparece alguien. Y Akari, grita Shiro. O sea, el nombre de nuestro prota. Pero, es Minami. Por otro lado, nuestro prota, encontró el celular de Akari. Volviendo de lado, ellos dos, se refugiaban debajo de un techito. Pero, ¿saben qué es lo más fachero que pasó? No sé si se los dije, pero nuestro prota, vivió diciéndole a Akari, perdón, por no ser Minami. Pero, Minami, le dice esto. Ahí Minami, se da cuenta de que Akari, está re enamorada de nuestro prota. Así que, God, ahora no va a intentar nada. Épico. Pero dijo, que se puso un poco triste, cuando lo escuchó. Jodete capo, aguante nuestro prota. Hablando de nuestro prota, lo va a buscar Shiori, con un paraguas. Y le dice, que ya encontraron a Akari, que la encontró Minami. Ahí él, se pone re triste. Y Shiori nos dice, que le tiene un poco de envidia a Akari, porque conoce otras facetas de nuestro prota, que ella no conoce. Y, que el beso que ellos dos se dieron, fue su primer beso. Y que siempre, él estuvo a su lado. Y ahora que no está, empieza a extrañarlo. También le dice, que cuando sean adultos, con ser solo amigos de la infancia, no le alcanza. O sea, que se le reconfesó. Y él, le dice esto. Cambiando de lado, Minami, la rechaza completamente, a Akari. Le dice, que ya sabía que ella gustaba de él. Pero que él, está enamorado de otra persona. Él nos dice, que sabe lo que es sufrir por amor. Así que, se alegró que Akari haya dicho el nombre de nuestro prota. Porque se dio cuenta, que ella no gusta más de él. Minami la anima con nuestro prota. Y Akari dice, que va a darlo todo, por nuestro prota. Mientras tanto, nos muestran como nuestro prota. Y Shiori, se re come en la boca. La re concha de la lora, boludo. ¿Por qué siempre tiene que ser así? ¿Por qué no puede estar juntos, ahí, re tranqui de la vida, una vida de esposos? No. Se tiene que besar con una, después con otra, tiene que haber un re quilombo. La verdad, se me hace, una falta de respeto. Pasaron los días, todos volvieron a su casa. Nuestro prota fue a comprar un manga, y se encontró, con Shiori. Se larga a llover, y Shiori lo invita a su casa, porque quiere hablar más con él. Hablan un poco, leen, ven un arcoídeis, y se sacan una selfie. Nuestro prota, se estaba por confesar. Pero, justo ve a Akari, en una foto que le muestra a Shiori. Entonces, no dice nada. Básicamente, prefiere a Akari. Pero él todavía, no se da cuenta, que dejó de querer a Shiori. Justo le manda un mensaje a Akari, de que está aburrida. Así que, se van a ver en la estación. Y le dijo, que va a hacer una cita. Nuestro prota se queda esperando, y no llega. Pero, ella le preguntó, que si está linda. Y él, dice esto. Y ella, le dijo que se vistió así, solo para él. Porque una vez le dijo, que le gustaba este estilo de ropa. Así que se la compró, solo para él. Lo agrada de la mano, y le dice que quiere ir, a un montón de lugares con él. Toman un café, nuestro prota le hace probar del suyo. Después se van a un cat café, sacan peluches en una maquinita, se sacan fotos, y mientras estaban por ir, a un santuario, porque Akari quería un amuleto, se encuentran, con Shiori. Y les dice, que si puede ir ella también. Y le dice a Akari, de hacer una carrera. Acá claramente, las dos saben, que la que gane, se queda con nuestro prota. Así que le dan los bolsos, a nuestro prota, se preparan, y salen las dos corriendo. Pasan por un montón de lugares, llegan al santuario, y los tres, piden un deseo. Después, nos muestran que nuestro prota, y Akari, están en el puesto 4, de las mejores parejas. Y Shiori, y Minami, en el puesto 3. Es decir, que ambas parejas, llegaron al top 10. Es decir, a la clase A. Ahora la pregunta es, ¿querrán cambiar de parejas, después de todo lo que pasó? Eso lo veremos, en la próxima temporada. Porque así termina, Ufuihou, con Vito Miman. Resumido. ¡Eh! ¿Qué onda gente? ¿Qué les pareció el anime? ¿Les gustó? No sé si se notó, pero a mí, me encantó. Así que era, para los que se preguntan, si tiene segunda temporada, todavía no tiene, porque literalmente salió hace, un par de semanas, creo que terminó. Así que, todavía no tiene una segunda temporada, pero si tiene, quédense tranquilos, que la voy a resumir. Así que nada, si les gustó el video, y si quieren que haga, más semanas de resúmenes diarios, y si me quieren apoyar, básicamente, pueden suscribirse, darle like, y ponerme un comentario bonito, que ya saben ustedes, que leo todos los comentarios, y me encanta leer sus comentarios. Así que, si me ponen un comentario bonito, saben, que le voy a dar mi corazoncito. Así que, nada, eso. Me pueden seguir en Instagram, donde subo fotitos, facheritas, y básicamente, cuento un poco, de mi día a día, así que si les interesa, se lo dejo por ahí. Twitter, donde básicamente, tuiteo boludeces, y lo que pienso, y lo que va pasando al día a día, así que si les interesa, también se lo dejo por ahí. Y Twitch, que dentro de muy poquito, voy a empezar a estimear, muy seguido. Así que, esténse atentis, porque la verdad, se vienen cosas, facheritas, facheritas. Por cierto, el fondo sé que es bastante shit, ya lo voy a cambiar, tankis, estoy en proceso de mudanza. Así que nada, nos vemos, en el próximo video. Chao. Ahora que toda la gente se fue, voy a dormir. Me faltó decirles la palabra, que se tienen que poner en los comentarios, para que les dé corazoncito, para demostrar, que llegaron hasta el final del video. ¿Por qué hice todo eso? No sé, me hacía ilusión, no me juzguen. Che, tengo unas re ojeras, ya sé, estoy durmiendo para el orto, estoy mega ultra destruido, pero bueno, que llegaron al final del video, y que son los más fieles de todos, y para ganarse mi corazoncito, va a ser, aguante dormir, L.P.T. ¿Ok? O sea, la puta madre. Aguante dormir, la puta madre. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le gusta dormir, y la puta madre, porque la puta madre, así que no hay más explicaciones. Ahora sí, nos vemos. Chau.